¿Qué es la empatía y por qué es tan diferente a la simpatía? La empatía alimenta la conexión, mientras la simpatía impulsa la desconexión. Teresa Weisman, una académica de enfermería, estudió diversas profesiones donde la empatía es relevante y estableció cuatro cualidades de la empatía. Tomar perspectiva, la habilidad de adoptar la perspectiva de la otra persona o reconocer su perspectiva como su verdad. No emitir juicios, lo cual hay que admitir, no es nada fácil. Reconocer la emoción en otras personas. Y la última, comunicar eso mismo. La empatía es sentir con la gente. Siempre he pensado sobre la empatía como ese espacio sagrado donde alguien está como en un hoyo oscuro y grita desde lo profundo diciendo, estoy atrapado, está oscuro, me siento abrumado. Y después lo vemos y decimos, hey, tranquila, sé lo que se siente estar aquí abajo. Y no está sola. La simpatía es... Uh, está feo allá, ¿no? Ah, no. Oye, ¿quieres un sándwich? La empatía es una elección. Y es una elección vulnerable porque para poder conectar contigo, tengo que conectar con algo en mí misma que conozca ese sentimiento. Nunca jamás una respuesta empática empezará con, al menos. Y sí, lo hacemos todo el tiempo cuando alguien comparte algo con nosotros que es muy doloroso y estamos tratando de adornarlo o aminorar lo sucedido mencionando lo bueno dentro de lo malo. Tuvo un aborto espontáneo. Al menos sabes que te puedes embarazar. Creo que mi matrimonio se está derrumbando. Al menos estás casada. Ash. A John lo expulsaron de la escuela. Al menos tu otra hija, Sarah, es estudiante de excelencia. Esto es lo que hacemos a veces ante una conversación muy difícil, tratando de hacer ver las cosas mejor. Pero si yo comparto algo contigo que es muy difícil, quizá me gustaría que dijeras, Uh, no sé qué decir ahora mismo, pero me alegro mucho que me lo hayas contado. Porque la verdad es que, raramente una simple respuesta mejorará las cosas. Lo que hace algo mejor es la conexión que establecemos con la otra persona. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.